Desde el arranque de las campañas, hemos visto una infinidad de spots electorales por parte de los 10 partidos políticos y por parte del INE. En total veremos más de 16 millones de mensajes en radio y televisión hasta el 4 de junio que terminan las campañas. No hemos visto a la fecha, al menos yo, ningún spot propositivo sobre temas como el agua, la salud, el empleo, la seguridad o alguna nueva propuesta fiscal. Los partidos se han dedicado a descalificar a sus oponentes con temas que si el despeñadero, que si los relojes, que si las casas, que si somos turquesa y muchos otros que no tienen nada que ver con lo que los mexicanos queremos. Propuestas concretas a los problemas del país. Bueno, al menos un partido ya prometió que sean obligatorias las clases de inglés y de computación. La verdad, es muy costoso para el país que los tiempos del estadio en radio y televisión se desperdicien en tanta mediocridad.